¿Qué noche que nos espera hoy? Tremendo. Sí, sí, la verdad una hermosa noche y un lindo encuentro para que todos disfruten. Bueno, contanos un poco de qué es lo que vamos a ver en escena, qué es todo lo que han estado preparando, vienen trabajando también día, noche ahí con las chicas a pleno, no solamente para dejar un show espectacular también, ¿no? Para toda la gente de Palpalá. Sí, bueno, yo les contaba a los chicos que estamos hace un mes más o menos preparando esto, que es toda la parte de la apertura de la elección y bueno, hacemos la parte del medio también, así que estamos con alrededor de 65 chicos de todas las edades, de nenitos y chicos grandes, tratando de mostrar un poquito lo que es danzas urbanas, reggaetón, hip hop, todo lo que está de moda. Todo lo nuevo, digamos. Todo lo nuevo, sí. ¿Entre cuántos me dijiste, cuántos artistas tenemos? Como 65 chicos. 65 chicos, contame en qué edades más o menos arrancan, porque sabemos, vi pequeñitos, hasta muy grandes, mucho look también, ¿no? Sí, 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 bueno, tratamos de hacernos una vestimenta acorde a lo que es la primavera, más que nada, acompañar con colores, tratar de hacer incluso un video que acompaña a los bailarines, tratar de hacer una linda presentación para que todos puedan disfrutar, ya sea en la casa o acá, la gente que está en vivo, que está llenísimo. Totalmente. Y bueno, y los chicos son, desde los 8 o 9 años están ahí, hasta los 30 años, calculable. ¡Ah, bien! O sea, completísimo. Y justamente de eso te hablaba, ¿no? De looks, que eso, realmente vamos a ver una puesta en escena muy grande, muy lindo también lo que se va viendo, mucho brillo ya preparadas las chicas, los chicos, lookeadísimos y en un ratito nada más sale en escena, pero preguntarte ahora también por los ensayos, ¿no? Porque por ahí vos como coreógrafo capaz lo tenés más así, ¿no? Pero coordinar 65 personas debe ser un tanto complicado. Sí, sí, la verdad que es costoso, es costoso más que nada manejar chicos de distintas edades. Claro. Es gratificante también porque uno se llena de energía, muchas vibras, muchas sensaciones. Los chicos trabajaron un montón, ensayábamos tres veces por semana, más de dos o tres horas de ensayo. Y los nenes es un caso particular porque ellos como que hay que hacerles ver que el escenario no les dé miedo y todas esas cosas. Así que fue lindo y fue muy costoso también. ¿Y hoy cómo se preparan? Porque por ahí cada uno debe tener sus nervios, ansias. Sus nervios, sus cosas, sí. ¿Cómo los preparás vos como coreógrafo? Porque sos quien por ahí tiene, digamos, también esa responsabilidad de decirles tranqui, y digamos que acá salimos a la cancha, como quien dice. Sí, bueno, igual, gracias a Dios yo trato de delegar responsabilidad a los chicos que están bailando conmigo hace mucho. Claro. Y me ayudan, me dan una mano, pero la expectativa está a mil y los chicos están muy contentos. Hay muchos que bailaron en otras ediciones de la elección, de la fiesta de los estudiantes, y muchos nenes que están, o muchos chicos que están así como por primera vez. Entonces se los ve re entusiasmados, re locos por ahí, por todos lados. Y bueno, y sí, es costosísimo llevar 65 chicos en escena, que bueno, recién hicimos, a las 8 hicimos la prueba de escenario, de sonido y todo, y bastante bien, así que estamos bien. ¿Dónde estuvieron ensayando previamente? ¿Todo acá en el cine o tuvieron otro lugar, otro espacio? Bueno, yo soy bailarín de hip hop, bailo hace muchos años, hace más de 20 años bailo, y tengo un salón acá en Palpalá, y bueno, los chicos se fueron acercando, no tuvimos que hacer una audición ni nada de eso. Fue convocatoria. Era así, el chico que venía, no importaba si era bailarín o no, iba a tener su momento, su parte. Eso está buenísimo también, ¿no? Así que sí, la idea es incluir a todos los jóvenes, porque la idea es mostrar eso, la juventud de acá. Y la gente que se anima, los chicos que se animan, que es lo más lindo. Johnny, ¿qué esperás de esta noche? Me imagino que también un poco con ansias ahí de que salga todo perfecto. Para mí es muy importante que salga todo bien, porque trabajamos mucho. Primero, trabajamos mucho y los chicos se merecen tener una linda noche. Y después, tratar de que al público les guste lo que preparamos, porque sabemos que en gusto no hay nada escrito, que es todo muy difícil, pero que disfruten el esfuerzo y el trabajo de los chicos. Yo creo que se va a ver mucha dedicación, mucho esfuerzo, porque la verdad que pusieron todo lo que podían los chicos. Y bueno, yo aprovecho para agradecerle a ellos, a los papás de los chicos, a todos los que tuvieron tiempo practicando y todo el esfuerzo que tuvieron que dejar tiempos. Así que, la verdad, con mucha expectativa. Y nombraste algo muy importante, ¿no? La familia que acompaña por detrás de cada chico, chica, adolescente también, con esta ilusión que es vivir esta fiesta nacional de los estudiantes, que arranca prácticamente de esta manera. O sea, podemos decir que damos como inicio oficial justamente a toda esta gira que vamos a tener también por distintos departamentos, arrancando acá en Palpalá con grandes expectativas también con lo que va a ser esta apertura y este intermedio que van a hacer también, que va a ser espectacular, no tengo ninguna duda, ¿eh, Johnny? Bueno, muchas gracias. Y sí, bueno, siempre hay que darle el mérito a los papás, que son los que se sacrifican para que el chico tenga su vestuario y los chicos que trabajaron para tener su vestuario y todo lo costoso que hay en esto. Claro. Porque a lo mejor mostramos unos cinco minutos de coreografía, pero es un largo proceso de ensayo, así que, bueno, agradecer a todos. Claro, como vos dijiste, ¿no? Meses de ensayo, esto que tiene que ver con las familias, con la gente que está del otro lado también acompañando. Así que muchísimos éxitos, Johnny. Esperamos toda la suerte, todos los éxitos del mundo para que la rompan en el escenario, por supuesto, con estos 65 artistas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Espero que disfruten esta noche. Muchas gracias.